Saludos mi gente, bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí con nosotros en 3.000 Lures Hoy les quiero dejar un video sencillito de una pesca que hicimos en el lago por en Barceluchetti donde cogimos tres especies que es el guapote, el diablo rojo y un pez gato así que quédense con nosotros para que vean esta aventura del día de hoy Gracias por ver el video Pues como les iba diciendo, el video es en el lago o embalse Luquetti El embalse Luquetti se encuentra en el municipio de Yauco que está al sur de Puerto Rico es manejado por el departamento de recursos naturales y les tengo que decir que las facilidades están espectaculares A mi por lo menos me encantaron estas facilidades Tienen un área de gazebos, tienen caminos o veredas que interconectan los gazebos unos con otros Tiene mucha orilla para pesca recreativa de orilla y tiene unas excelentes facilidades sanitarias Así que si usted vive en Puerto Rico o planea visitar, les exhorto a que vayan y lo existen porque es la verdad que está muy bien mantenido, muy interesante el lugar y se los recomiendo La primera captura que tuvimos fue de un guapote, también le llaman el ciclido jaguar y ese guapote no es nativo de Puerto Rico aunque lo hay en muchos ríos, en muchos embalses, no es nativo de aquí He estado buscando información porque ustedes saben que me gusta estar educado en este respecto y a la misma es tratar de educarlos a ustedes los que nos ven y hay dos opiniones o hay dos documentos que he visto del departamento de recursos naturales en uno dice que fue introducido accidentalmente por individuos que lo compraron en pet shop o estas tiendas de mascotas y una vez se cansaron de él, pues lo tiraron a los cuerpos de agua Yo tengo mis dudas con eso porque lo hay en demasiado de muchos cuerpos de agua en Puerto Rico como para que fuera que todo el mundo compró y lo liberó También, ¿por qué liberaron solamente el guapote cuando en los pet shop aquí se consigue una variedad, un sinnúmero de ciclidos? Pero nada La otra documentación dice que en las charcas que hay de acuacultura donde se están cultivando peces de interés comercial tenían una especie que no les permitía progresar y trajeron este guapote para acabar con esa especie porque el guapote es bien voraz, es bien agresivo y come casi todo lo que se le pase por el frente Una vez más, esto me suena bien lógico pero esas charcas están en Lajas un municipio al sur o suroeste de la isla y como de ahí llegaron hasta, por decir, Carraízo que está a varias millas y no se conecta por nada con las aguas de allá de Lajas Así que nada, no quiero ni contradecir al departamento ni mucho menos simplemente estoy trayendo el tema para la conversación y para la discusión Si usted conoce alguna otra forma en la que llegó el guapote por favor, siéntase en la comunidad ponerlo aquí en los comentarios para hablar al respecto que queremos estar bien informados sobre cómo sucedió o cómo ha sucedido porque es un pez que pudiera estar acabando con nuestras especies nativas y también va a estar acabando o está casi diseminando las de interés deportivo Así que, pero nada, aquí está la captura de ese guapote Bueno señores, déjenme mostrarles la primera captura que tengo en un puñalur es un guapote pero mire el tamaño de este guapote vamos a ver si él me permite miren, déjenme buscar algo de referencia para que ustedes vean qué buen tamaño de guapote sacamos ahí con un puñalur aquí está, miren puñalur en la casa vamos a mostrarles el contrario me mordió por eso es que estoy ahora si lo pueden ver tiene como tiene como una librita más o menos, mire, pegado, pegado aquí así que vamos a llevarlo al agua y aquí está vamos a liberarlo déjenme buscar para donde yo no me caiga por aquí para poder soltar a este vamos a liberarlo hasta luego muchachos digo si te quieres ir, ¿verdad? el guapote lo capturamos con un grove blanco creo que de unas 2 pulgadas y media, 3 pulgadas de los que fabrica Feikaban ustedes probablemente vieron el video pero si no, les voy a estar dejando la información en los comentarios para que vayan y vean el video si les interesa es uno de los artesanos de la pesca que hace este tipo de señuelos aquí en Puerto Rico la segunda captura fue de un diablo rojo diablo rojo también una especie invasiva introducida en Puerto Rico dice el departamento que fue por individuos pero una vez más el diablo rojo más allá que el guapote está en todas todas las aguas interiores y hasta las que están en desembocaduras de Puerto Rico o sea está adaptado a aguas en embalses en el centro de la isla donde son frías y dulces en los otros embalses donde son un poquito más cálidas sigue siendo aguas dulces pero yo lo he visto hasta en las desembocaduras donde es agua salobre o sea en todos como llegó a todos los ríos que son muchos en Puerto Rico y que no todos se interconectan pues a mí se me hace difícil pensar que haya sido por accidente de algunas familias que lo tuvieron y se cansaron medio y lo echaron a los ríos pero eso es lo que sea eso es lo que aparece como información oficial si usted tiene alguna otra información pues por favor compártala con nosotros para seguir aprendiendo este fue el diablo rojo de ese día bueno pues aquí está otro librachiva buen tamaño de diablo este es un diablo mira pero viene clase diablo diablo rojo lo quieren lo quieren lo quieren ok y por tercero la tercer captura que tuvimos en ese día fue de un pez gato el pez gato si es oficial fue oficialmente introducido por el departamento de recursos naturales en coordinación con Fish and Wildlife Service tengo entendido y según lo que he leído que se introducen se introdujeron tres especies de ese del pez gato está el channel card o el de canal que es el más grande que crece aunque aquí en Puerto Rico yo no he visto me dicen y hay anécdotas de que se han dado gigantescos yo no he visto uno de esos muy grandes mucho menos lo he capturado el más grande que yo he capturado probablemente tenga sus tres libras dos a tres libras pero pudiera ser que no se están dejando crecer esa es una de las razones este que yo que van a ver ahora no creo que es el de canal creo que es de una de las otras dos variedades que hay si usted reconoce bien la que es déjenlo aquí en el comentario porque yo no estoy muy seguro de cual de pero si estoy casi seguro que no es el de canal así que aquí está la captura del pez gato tengo tengo algo vamos a ver puede que sea diablo rojo pero vamos a ver que será si está cabeceando como diablo rojo bueno otro diablo rojo para la colección de hoy ven diablito ven para soltarte no es diablo rojo es un sendo gato vamos a traerle esto aquí vamos a un gatito vente 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 pensé que era un diablo rojo como cabeceaba pero no es un maldudo bueno mira el gatito que estaba peleando vamos a cogerle una foto para liberarlo vamos a ver esto correctamente es capaz que se me vaya pero debe tener como una librita y pico vamos a ver la foto por último pues no me puedo ir sin agradecerles por haberse quedado hasta el final déjenos su like suscríbase si no lo está coméntelo y comparta que vio la pesca que vio la